¿Hay proyecto de ley para los angelitos de primera línea? Y por la forma en como deja en el disimulo o en el escondite lo que pretenden con ese proyecto. Este proyecto dice, entre otras cosas, lo siguiente, artículo 9, tratamiento restaurativo de los delitos en contextos de protesta social. Escuchen esto. Adiciones al Código Penal Colombiano, artículo 469A, tratamiento restaurativo de los delitos en contextos de protesta social. Quien en el marco del ejercicio del derecho a la protesta social haya incurrido en delitos, ¿qué tal eso?, tendrán un tratamiento no punitivo que establezca sanciones restaurativas alternativas y que vinculen a los jóvenes con el trabajo social y comunitario. El tratamiento no punitivo se restringe a delitos almistiables o indultables en personas no pertenecientes a grupos armados al margen de la ley. No podrán beneficiarse de dicho tratamiento a personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, probablemente, doctor Fernando, en el marco de la protesta, queman una casa, queman un transmilenio, agreden a un policía, le prenden fuego, lo hieren con un arma blanca o inclusive le pueden causar hasta la muerte. Y, pues, es un tratamiento restaurativo no punitivo, que es lo que plantean desde la izquierda en Colombia para los de primera línea. Bueno, lo que están prometiendo en favor de la primera línea, pues ya lo tienen en plena marcha en favor del ELN. Esas conversaciones con el ELN, ¿cuándo empiezan o ya empezaron? ¿En dónde? ¿En Cuba? Cuba es uno de los garantes y será uno de los escenarios donde se sienten a dialogar con el gobierno colombiano. Recuerde que España y Chile van a acompañar el proceso, por supuesto Venezuela, pero siguen las conversaciones porque, recuerde, tienen que darle aprobación a lo que llaman ellos la ley de paz total, que no es otra cosa que la ampliación de la ley de orden público, donde está el marco jurídico para poder sentar a conversar con estos sujetos del ELN. Bueno, Cuba reunidos, los de los partidos verdes, que son supuestamente los defensores del ecosistema, reunidos con el gran depredador del ecosistema que ha sido el ELN. Eso yo no lo he podido entender. Que me lo expliquen los de los partidos verdes, cómo se reúnen para hablar de paz y para abrazarse con quienes han sido los mayores destructores de lo verde. Tendríamos que recordar cuántas veces voló el ELN el acueducto Caño Limón Coveñas, cuántos galones de petróleo, barriles de petróleo, se fueron a las quebradas, se fueron a los ríos, se fueron a destruir el medio ambiente en Colombia. Tenemos que buscar esa cifra para recordarla de mar. Sí, señor. Me comprometo a buscarla porque le hemos hecho seguimiento y hemos hecho un estudio precisamente sobre el impacto de las voladuras de los terroristas del ELN a los oleoductos, porque contra todos han ejercido violencia, creando problemas realmente graves al ecosistema. Lo que han calculado en Colombia es que recuperar un ecosistema después de una voladura de un oleoducto tarda entre 20 y 25 años para volver a un estado en el que pueda florecer nuevamente el medio ambiente, la fauna, la flora, para que pueda volver. 25 años y pues de ese delito pocos hablan. De hecho, vaya, revise usted, doctor Fernando, lo que llamaron el documento de la Comisión de la Verdad de lo que pasó en Colombia. Ahí no se menciona. No, porque eso no es verdad. Se graba una ficción, seguramente. Seguramente es una ficción. Bueno. Un juez condenó a unos de estos bandidos de primera línea, de los que interrumpieron el tráfico vehicular por las carreteras de Colombia, de los que destruyeron medios de comunicación, de los que causaron tanto daño. Un juez los condenó y dicen que amenazaron al juez. Sí, señor. Pues se trata de la audiencia en la que se condenó a Sergio Pastor, alias 19, que todos lo recordamos por su aspecto. En medio de la audiencia, el juez tiene que parar un momento en la diligencia para leer un mensaje que se escribió en la plataforma de Zoom que están utilizando para llevar a cabo la audiencia. Y escuchemos qué es lo que ha dicho el juez. ...constancia en lo que acaban de colocar en el chat de la diligencia. En el chat de la diligencia pueden leerlo, pueden indicarlo. No se dejo las constancias pertinentes, señora fiscal, Ministerio Público, de lo que está indicando en el chat de la diligencia. Pues nos vemos en las calles, ya sea por la celebración, la victoria del pueblo en las salas judiciales, o ya sea para organizar lo que sería la revolución más a nivel nacional, por la libertad, la no opresión. Nos vemos en las calles, con 6.281, 90, 02 millones contra usted o contra usted. Queda la respectiva constancia en la diligencia de lo que están anotando. No sé quién lo anotaría, dice primera línea, 8 y 48 de la mañana. Eso es lo que dice el chat y el juez lo tiene que leer y es una clara amenaza. No sé si les parecerá otra cosa. Y es a esos que amenazan al juez, los que saben que están trabajando para quedar en la libertad, en la impunidad. Y por eso le dicen, nos vemos en las calles. ¿Cómo le parece? Nos vemos en las calles. Como cuando uno estaba en el colegio y se iba a dar trompadas con algún amigo por cualquier tontería. Nos vemos detrás de la iglesia. Nos vemos en el sitio donde se daban trompadas. Nos vemos en la calle, dicen los de primera línea, al juez que va a administrar justicia. Dios mío, si esto es con los jueces, ¿qué le espera a los demás? Bueno, cuentan que Álvaro Leiva, canciller de la República, se reunió con Rafael Correa en la Argentina. ¿Pero Rafael Correa no está en Bélgica? ¿Ahora aparece en la Argentina el antiguo mandatario en el Ecuador? Lo vemos en una fotografía al lado de Romero, el embajador de Colombia en la Argentina y, por supuesto, Álvaro Leiva. Nos preguntamos cómo es esto. Pasamos del entrampamiento a Santrich, a la visita al perseguido Rafael Correa. Ahí se les ve muy felices, pasando en la fotografía. Que no sé cuál es el mensaje realmente que hacen estos del gobierno, definitivamente. Al tiempo que vimos cómo todo el gabinete, la vicepresidente, el presidente, los ministros, celebraban el triunfo de Lula da Silva en el Brasil. Estos los mismos que se lo pasaron durante tantos años en el gobierno Uribe y luego en el gobierno Duque, criticando que se dijera alguna sola palabra sobre lo que ocurre en otros países. Porque, claro, hay que respetar la autonomía de los pueblos, la autodeterminación de los países, para tratar sus asuntos internos, sus asuntos políticos. Pues ahí se los olvidó y ya ellos empezaron a opinar y a decir que era una maravilla, que era lo mejor que le podía haber pasado al continente, la llegada de Lula da Silva nuevamente al poder en Brasil. Lula da Silva en el Brasil, Gustavo Petro en Colombia, Nicolás Maduro en Venezuela, todos cortados por la misma tijera y todos productores de los mismos efectos. Hambre para la gente y destrucción de los medios de producción, que entonces la gente tiene que salir corriendo a buscar un plato de comida donde quiera que lo haya. Por eso hay más de dos millones de venezolanos en Colombia. Por eso hay más de siete millones de venezolanos que han tenido que dejar su patria. Ese es el resultado de esas hazañas, ¿no? Ese es el resultado. De manera que no nos extrañemos de lo que está pasando. Álvaro Leiva, miembro de las FARC, como miembro de las FARC estuvo adelantando negociaciones de paz con el gobierno nacional. Ahora es el canciller de la república. Yo me pregunto si Álvaro Leiva tiene licencia visa para entrar a los Estados Unidos. Como ciudadano, no lo sé, no lo sé. Bueno.